Se lo acaba de perder Miguel Reyes Seguimos en vivo La tenía por ahí Efraín Efraín Rodríguez Salva La tiene Efraín Lanza el centro Efraín Cabezazo, gol 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 El Alfonso Ugarte De Chiclín 34 minutos Un buen centro Del número 18 Efraín Rodríguez Salva Para eso te trajeron Efraín Rodríguez Salva Y conectó de cabeza El número 11 Ángel Sánchez Para marcar el primero Para el conjunto del Alfonso Ugarte de Chiclín Lanza de ese centro Efraín En salida se va con todo el conjunto De la grosa Cultambo La tiene por ahí Vargas Vargas, Vargas, Vargas Vargas, Franklin Vargas Guangal Guangal remató Tira Gol 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 ¡Gol de Roger Guangal! ¡Apareció Roger! ¡Apareció el número 18! ¡Roger Guangal al minuto 31! ¡Para emparejar la cuenta! ¡Emparejó el compromiso! ¡En la grosa cultambo! ¡Y se desató la fiesta aquí en la tribuna!